Esta semana en Global Hit 189, Estados Unidos, The Carters. Colombia, Shakira y Maluma. Carlos Vives. J Balvin. Inglaterra, Kevin Harris y Doolipa. Jess Glynn. Puerto Rico, Casper Mágico. Noruega, Kigo. República Dominicana, Nati Natasha. Italia, Takagi Ketra. México, Bandel Limón. Rusia, Loboda. Global Hits con Armando Plata. Las 12 canciones más populares esta semana en diferentes regiones del mundo. No te lo pierdas. Rajas. Gracias.